La belleza cuesta la vida de 115 millones de animales en el mundo cada año, ya que estos seres vivos suelen ser utilizados para experimentar con productos destinados a mejorar la estética de una persona. Es decir, son víctimas de la cosmetología. En infinidad de especies suelen hacerse dolorosas y estresantes pruebas con ingredientes cosméticos, donde los animales, sin deberla ni temerla, padecen irritaciones de piel, quedan ciegos, sufren convulsiones, mutaciones genéticas y muerte. En ocasiones no reciben ningún tipo de analgésico antes de ser sacrificados. Aunque México no está entre los 10 países que más usan animales en experimentos, esta práctica de crueldad sí se llevaba a cabo, por lo que en 2020 el Pleno del Senado aprobó por unanimidad prohibir el uso de animales vivos en la producción, investigación, fabricación y desarrollo de cosméticos. Con la reforma a la Ley General de Salud y a la Ley Federal de Sanidad Animal, al menos en cuanto a la industria de la estética se refiere, se garantiza la protección e integridad de los animales. La prohibición de la violencia y de la explotación también toma como base la Declaración Universal de los Derechos de los Animales de la UNESCO, que establece que ningún animal debe ser sometido a malos tratos ni actos crueles y que se deben utilizar y desarrollar técnicas alternativas a la experimentación con ellos. La belleza podrá costar, pero no justifica la crueldad animal.